Don José María Saavedra, persona adulta mayor y vecino del Cantón de Corredores, pasó cerca de 50 años sin tener ningún documento de identidad, lo que le impedía realizar cualquier trámite ante instituciones del Estado. Tampoco tenía acceso al seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social ni podía ser solicitante para que valoraran su caso para ver si era beneficiario de un subsidio, pensión por el régimen no contributivo o incluso abrir una cuenta bancaria. Luego de una intervención conjunta entre la Defensoría de los Habitantes, la Dirección de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y después de un largo proceso, se logró que el señor Saavedra estuviera con el documento oficial de identidad en su mano, conocido como Dimex y emitido por Migración. para yo estar aquí en Costa Rica y le agradezco a mi esposa que ella me dejó, papi, se siga adelante para que usted consiga su cédula de identidad aquí en Costa Rica. Y todos vimos andado y andado y andado y solamente bueno, ustedes y la emigración me ha ayudado mucho y les agradezco altamente que me hayan ayudado a conseguir mi cédula de aquí, de Costa Rica. En relación al caso de José Saavedra Hernández, es importante mencionar que se inició el caso en el año 2020, cuando él acudió a la Defensoría por medio de un conocido, donde nos indicaron que no tenía ningún documento de identidad. El casito fue abordado por la sede de Reunión del Sur, en ese momento se hizo todas las coordinaciones con el área de Igualdad y No Discriminación en el sede central, donde la compañera Andrea Hidalgo brindó gran avance o inicio a este proceso, que fue la declaratoria de condición de apatria o persona apatria por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, emitiendo la resolución en el año 2022, en febrero, la cual les fue notificada, pero por diferentes circunstancias no tuvieron acceso a esa notificación. De ahí que la Defensoría nuevamente vuelve a intervenir y le brinda el acompañamiento para que en este caso se inicie la documentación con el Dimex, que se hizo con los compañeros de Migración y Extranjería a la Oficina de Paso Canoas, teniendo como resultado que el día 6 de marzo ya se le dio la resolución y Don Jesús ya cuenta con su Dimex. Posteriormente con el Dimex también podrá iniciar el proceso de naturalización, si así lo quisiera. Don José, quien es muy conocido en la comunidad, se dedica a labores de recolección de residuos y según el estudio realizado hoy tendría 93 años de edad, con más de 50 años de vivir en Costa Rica y con 7 hijos costarricenses y también nietos. El señor Saavedra es el primer caso que se registra en toda la zona sur, desde Pérez Celedón hasta Paso Canoas, en la condición de persona con la condición de apátrida. Es una condición en la que viven las personas que no han sido reconocidas por ningún país y por lo tanto no tienen nacionalidad.